En las mesas de las familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo, entre otros, esta temporada de Día de Reyes Magos es imprescindible la Rosca de Reyes, una tradición deliciosa y muy arraigada entre los morelianos y michoacanos que invitan a compartir y celebrar. Pese a la gran valía en que la población tiene esta tradición, pocos conocen el largo y arduo proceso que se requiere para transformar la leche, la harina, el huevo y la sal, entre otros ingredientes, en ese pan esponjoso y suave, de agradable aroma a naranja y sabor que invita a acompañarlo con un café o un chocolate calientito. Sabemos que es una tradición muy arraigada entre los morelianos, entre los michoacanos y eso para nosotros nos llena de sensaciones y sobre todo es el compromiso. El arroz de reyes debe ser especial y como tal, los ingredientes que elegimos deben de ser precisamente seleccionados, con mucho cuidado, tanto la mantequilla, la calidad de la mantequilla, el huevo, la leche, todos los ingredientes deben de ser muy especiales para que el pan sea lo que buscamos. Ante sus hornos y mesas de trabajo, Oliverio Cruz señaló que cada rosca de reyes es elaborada artesanalmente, con un proceso minucioso donde son importantes las acciones como el amasado y la decoración, pero también los reposos para la fermentación de las masas y el crecimiento. Así, una rosca de reyes requiere de un promedio de 10 horas de trabajo de cuidado para obtener un producto digno de ser representado a los consumidores y degustado con la familia y los amigos. ¿Cuáles son los ingredientes que lleva una rosca de reyes? Harina, azúcar, sal, huevo, leche, mantequilla y por supuesto el sabor a naranja, ¿no? ¿Qué es la característica, qué es lo que distingue a la rosca de reyes? Una vez que se seleccionaron los ingredientes y se prepararon las masas, lo que procede es la formación de la rosca y la colocación de las figurillas del niño Jesús que los comensales descubrirán al comer la rosca. Después de un periodo de reposo, la rosca se cierra y se envía al empastado y barnizado con huevo, para una segunda fermentación de ser una rosca tradicional. En caso de ser rellena, se efectúa la adición del queso doble crema y la mermelada de zarzamora, la crema de avellanas, la cajeta, la crema pastelera y otras opciones que ofrecen los maestros panaderos y sus auxiliares. El también expresidente en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora destacó que Los Olivos ha sido pionero en la innovación en rosca de reyes, con la preparación de roscas rellenas, entre las que la favorita que llegó para quedarse es el relleno con queso doble crema y mermelada de zarzamora. Pero cada año se exponen nuevas propuestas, como el relleno de cappuccino con crema de café y de arándano con nuez, que ya se lanzaron para los panes de muerto en 2022 y que tuvo una buena aceptación. Tras la segunda fermentación y el horneado de las roscas, se procede a la decoración, con híos y ates, protagonistas de este pan desde 2014 cuando se prohibió el uso de la citrón y la bisnaga en riesgo de extinción. Era de que teníamos que buscar algo que respondiera precisamente a las necesidades. Entonces nos fuimos por el ATE y el ATE anteriormente ustedes lo conocieron y estaba en bloques. Aquí lo que le hicimos ver a las fábricas de ATE es que se requería una que estuviera ya en tiritas para evitar a nosotros el trabajo de estarlo cortando. Entonces poco a poco nosotros fuimos viendo cómo poder perfeccionar nuestros procesos y sobre todo que también el ATE que nos hicieran tuviera la resistencia de poder entrar al horno. Entra al horno, que no se cristalice, que quede suave. Solo en esos momentos la rosca de reyes estará lista para ser empacada y llevada a los anaqueles, donde esperarán ser adquiridas para encabezar una celebración. De 100 a 300 roscas por día se producen en la panadería Los Olivos, mientras que la expectativa es que cada una de las 4.000 panaderías en la entidad produzca esta temporada 1.000 roscas, para un global de 4 millones de piezas de distintos tamaños y precios. También es importante resaltar que el trabajo en las panaderías es artesanal, es una a una, no, no es en serie, trabajamos precisamente con las manos de los expertos panaderos que a lo largo de, pues el hacer y el día a día desarrollan esa capacidad para poder darle forma, para poder darle vida a una tradición tan rica y deliciosa como la rosca de reyes. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al Aire. ¡Gracias!